Muy buenas noches con ustedes también, arrancamos el comentario político y digamos tiene que ver con la polémica que se ha generado por propia boca del alcalde de La Molina, pero que curiosamente, seguramente no sé por las respuestas negativas que ha tenido el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el alcalde López Aliaga lo ha dejado en offside, en fuera de juego al alcalde de La Molina, Diego Uceda, digamos, más allá de que son del mismo partido, de que han llegado y que además comparten gente en común, gente en común que han trabajado con ambos, estoy hablando claramente del túnel del Cerro Sentinela en La Molina, que además desde mi humilde opinión, desde la mentalidad del alcalde de La Molina, Diego Uceda, está íntimamente ligada a la carretera central y a esa postura, vamos a decirlo, claramente, mañosa del alcalde de La Molina y de su gente respecto de la postura de la carretera central. Voy a compartir con ustedes lo que es claramente una fake news, lo que es claramente un mal uso de lo que yo he dicho en este programa, sacarle la vuelta y no dejar una postura clara de cara a los vecinos de La Molina, para que ustedes vean el nivel del alcalde con el que cuentan hoy por hoy en el distrito, lindo distrito de La Molina. Muéstrame, por favor, lo que ha sido, para que la gente lo vea, un alegre video que ha sacado el área de prensa, me imagino, y que han colgado en su cuenta de Twitter, la municipalidad de La Molina. Lo ponemos, por favor, José. La Molina se verá afectada gravemente por el nuevo trazado de la carretera central. Nefastas consecuencias que originaría esta obra para nuestro distrito. ¿Qué se ha hecho desde La Molina? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Yo quiero ser muy, muy claro en este caso. Por La Molina no va a pasar el proyecto de la carretera central. De ninguna manera. Nos oponemos terminantemente, nos oponemos terminantemente. La Molina es un distrito residencial y nosotros respetaremos la residencialidad. Respecto al tema puntual de la carretera central, por La Molina no va a pasar. Me sacan completamente fuera de contexto porque cualquier persona que sigue este programa, claramente, aquí yo cuento los datos reales. Y el dato real es que efectivamente la carretera central no pasa por La Molina. No sé quién es el patita que aparece en la primera imagen, pero imagino que es un rival político del actual alcalde Diego Uceda, que también lo quiere dejar en ridículo. Y a él también, dicho sea de paso, porque yo vi su video en Facebook, también lo edita, también lo saca de contexto, también mañosamente y también eso se llama fake news. Aquí y en la China, viejo. ¿Qué es lo que no quiere decir Diego Uceda? Pues no quiere decir una cosa muy sencilla. Si es que está o no a favor del trazo actual de la carretera central del Corredor Verde. Ese que se ha sacado de manera mañosa a través de provías y que hasta el día de hoy no los muestran al público en general para poder ver qué efectos traería, si es positivo, si es negativo, etcétera, etcétera. Ahora, eso justamente es lo que no ha aclarado y aquí yo les voy a poner lo que en verdad yo dije ese día, para que vean pues, no, la malicia y para que efectivamente vecinos de La Molina sí tienen que alarmarse. Sí tienen que preocuparse porque irresponsablemente su alcalde no les quiere decir la verdad o los quiere tontear. Bueno, muéstrame por favor lo que yo dije el día martes y justamente de donde sacaron ese cachito fuera de contexto que parece pues un modus operandi del distrito de La Molina. Muéstramelo por favor. Si hay algo que es cierto es que el trazo de la carretera no pasa por La Molina. El tema es los efectos, la consecuencia y esto lo expliqué hace un tiempo, por eso nuevamente queda la duda respecto de la posición del alcalde. Así que vecinos de La Molina, insistan, ustedes tienen el poder. El señor alcalde, como todos los alcaldes y las autoridades de Perú, se deben a ustedes. Yo el martes pasado, hace una semana, obviamente le da el beneficio de la duda a Dios Uceda, pero ahora justamente con lo que han manipulado mañosamente su equipo de prensa y seguramente me va a venir con la cuestión de que hay, no sé, que ha sido alguien quemado. Lo que queda claro es que el señor Uceda hasta ahora no ha definido su postura respecto al trazo de la carretera central y está pensando más bien en el túnel de Sentinela, que claro, hace algún tiempo fue dejado de lado porque simplemente no daban los números, porque no tenías el tránsito. Pero ahora justamente viene el tema. Uno se podría preguntar, a caray, justamente con este nuevo trazo de la carretera central que va a hacer que camiones, carros, tengan que cruzar el distrito para efectivamente llegar a una supuesta vía de la carretera central donde en La Molina va a tener un trébol para subir y bajar. Más bien parece que el alcalde de La Molina piensa que ahora sí le va a salir el proyecto para el cual trabajó y para el cual él asesoró a la empresa OHL, que ahora tiene otro nombre, pero vinculada en el tema del Club de la Construcción. En el año 2012 el señor Uceda trabajó para ellos y quisieron meter este tema como una obra propuesta. Estas son las típicas obras que las propone una empresa, y si finalmente le dan el visto bueno, la empresa invierte, la empresa mete su billete, financia, y después se cobre el dinero a través de los peajes. Pero en ese tiempo los números no daban. Hoy la pregunta que surge de cajón es si es que el señor Uceda, y es una pregunta abierta que yo hago, aquí no estoy acusando a nadie, pero la pregunta va. ¿No será que su postura tan poco clara y, repito, mañosa a partir de esa fake news que ha generado su propio distrito en su cuenta de Twitter, no será que ahora ha dicho, bueno, este proyecto que yo asesoré, ahora sí viene bonito porque, claro, si tengo arriba la carretera central y la gente ya va a querer cruzar mi distrito, La Molina, me zurro en los residentes, los vecinos, tremendos tontazos, y vuelvo a hacer el negocio, o finalmente la asesoría, el proyecto que yo había asesorado desde mi perspectiva de privado.